Yo soy Juan Olano, gerente de portafolio de HMD Global, fabricantes de la marca Nokia para todo el mundo. Hoy estamos anunciando tres nuevos productos para el mercado argentino. Empezamos por el primero, el nuevo Nokia 3. Este Nokia 3, como pueden ver, es un equipo de un segmento medio en el que las mayores diferenciales son la fabricación, es un equipo hecho con marco de aluminio, es muy muy resistente, tiene Gorilla Glass al frente y viene acompañado de 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, un procesador de 4 núcleos y lo mejor es el software. Nació con Android Nougat, ya está actualizado a Android Oreo, recibe parches de seguridad mensuales y se va a actualizar a Android Pay. Es una inversión asegurada y con muy buenas experiencias para los usuarios. El segundo equipo que estamos presentando hoy es el Nokia 1. El Nokia 1 es el clásico Nokia, muy resistente, con cubiertas intercambiables, se pueden reemplazar las cubiertas por cubiertas de colores, batería removible, creo que es muy importante para muchos usuarios y muy muy resistente. Este diseño garantiza la solidez del equipo ante caídas. Es un equipo muy eficiente también en términos del sistema operativo. Tenemos una versión de Android, un Android puro, completamente compatible con todo el ecosistema de Google, pero que es la versión Go. Esa versión Go garantiza que haya más memoria disponible de almacenamiento, muchísima más, y garantiza mejor manejo de las aplicaciones en forma paralela. Además viene acompañado de una aplicación que se llama YouTube Go, es una aplicación de Google, que permite que los usuarios descarguen contenido de YouTube directamente del equipo, lo almacenen en la memoria y puedan ver ese contenido cuando están fuera de línea, si no consumen datos de su plan, que también es muy importante para muchos usuarios de no pasarse de su presupuesto mensual. El tercer equipo que estamos presentando hoy es el Nokia 6.1. Lo más interesante de este equipo es la fabricación. Se fabrica de un bloque sólido de aluminio. Entonces es un bloque sólido en el que con una máquina de control numérico vamos tallando todo el espacio interno para poner los componentes electrónicos. Eso garantiza que el equipo sea muy sólido. Es extremadamente resistente al uso diario. También el cristal es un cristal Gorilla Glass que hace que el equipo sobrevive muy bien al uso diario. En colores es anodizado en dos tonos con estos cortes de diamante para que le da mucho más acento y celebra los materiales. Y en desempeño tenemos un equipo con un desempeño excepcional. Es un equipo con un procesador de ocho núcleos Qualcomm Snapdragon 630. Es una gama 600 de Qualcomm que es muy rápida, enfocada a juegos y a fotografía. Viene acompañado de 3 GB de memoria RAM para tener muchas aplicaciones abiertas en simultánea y 32 GB de memoria ROM. En cuanto a cámaras, volvimos a nuestras raíces con los lentes. Una cámara de 16 megapíxeles con un lente size. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. Y tenemos unas nuevas experiencias que quiero mostrar rápidamente aquí que nos permiten hacer capturas. Vamos a saltar. Hacer captura en forma simultánea de video de las dos cámaras. Simplemente tengo que seleccionar qué quiero usar. Puedo seleccionar las dos cámaras. Simplemente voy a seleccionar qué cámaras quiero usar. Si dual. Cuando selecciono dual, puedo capturar video tanto de la cámara frontal como de la cámara principal en forma simultánea y cargar este video, hacer streaming de este video a redes sociales, a YouTube, a Facebook, para contar los dos lados de la historia. Del sonido no hay que preocuparse porque además viene acompañado de dos micrófonos y puedo capturar audio de los dos lados del video. Y cuando no lo utilizo para capturar audio de los dos lados del video, lo puedo utilizar para cancelar el ruido y tener mejor calidad. Estos son los tres equipos que estamos introduciendo al mercado argentino hoy.